Promociones y representaciones artísticas, a turno. Y como yo lo hice mío, resultó muy corredor. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel, mi querido como el rayo, era de muy buena ley. Y nos arrancamos con Ortiga, Guanajuato, mi compa René García. Ay, 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 ay. Un caballo de patas blancas con herraduras de acero. Hoy vas a brincar las zancas antes que salir del museo, y vas a llevar enancas a la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero. Yo sé que sus tendientes presumen de ser matones. El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones, lo traigo aquí en los talones. Con mucho cariño, para la familia Velázquez. Acercero a Chámbaro, Guanajuato. Un 19 de marzo, presente lo tengo yo, el caballo de los pobres. Los caballos que corrieron, no eran grandes ni eran chicos, el rocillo de los pobres. Y él, alazán de los pobres. Gritan los democoritos, con tal de gastar dinero, aquí sobran cien mil pesos. Palala, alazán por ligero. Palala, alazán por ligero. Se nos acabó el dinero No sobran bueyes y vacas Como a las once cuarenta Se arrancan del partidero Como a las cincuenta varas Se quedó atrás el dinero Ya se llevan al rocío Se lo llevan pa' la sierra Anda vete desgraciado Te arrobas a tu tierra